Santiago de Cuba, en Hospital Provincial Nibalto Amelo, uno de los 10 detenidos el pasado domingo. Nibalto Amelo, a raíz de los gases del domingo 28, comenzó a vomitar con sangre. Lleva 8 días en huelga de hambre. Continúan detenidos 4 activistas de MOA, Oltín, Juan Carlos Vaches y Milagro Leiva, en huelga de hambre. MOA, 4 opositores en ayuno frente a unidad policial reclamando liberación de activistas detenidos. Policía Política nos ha robado con fuerza casi todos nuestros móviles, cámaras y medios de impresión. Fiscalía Militar se niega a aceptar acusaciones contra oficiales de la Policía Política. dictadura castrista, al ver que golpizas a mujeres y hombres no frenan a un opositor, intenta milanar con presión. La Unión Patriótica de Cuba continuará accionando de manera coordinada, creciente y efectiva a favor de la libertad. Hasta el momento, 10 damas de blanco detenidas en Colón, Matanzas. Laura Poyán y Sara Marta Fonseca entre las damas detenidas, para evitar asistencia a misa en Colón. Palmarito de Cauto, creciente interés de sordamudas en esta región en apoyar a damas de blanco. Tienen el espíritu de Helen Keller. Tienen el espíritu de Helen Keller.